Pidieron mazo para arena 9, sin legendarias, ya inició el ataque con princesa, bajo arqueritas, y no las voy a acompañar con nada, a ver que me va a bajar, y baja mega caballero, este jugador es muy agresivo, preparo mini peca, plancha mega caballero mi golem, ahora si bajo mini peca, no me gusta para nada ser arquero, así que lo termino con rayo McQueen, y tampoco voy a acompañar con nada a ese mini peca, voy a tirar flechas para ese duende lanzadardos, uy quería que diera un golpe, aquí viene con barril de duende, no hago mi mejor defensa pero tiro golem de hielo, aquí hay que defender con lo que tenga cuando no te alcanza el elixir, preparo montapuercos, y a darle montapuercos, a ver con que me lo vas a defender, y me baja la bruja, los larrys están trabajando muy bien, ese golem de hielo no hizo mucho porque lo tengo en nivel 11, y aquí viene el ataque, preparo valquiria, tengo que esperar el momento adecuado, ahora si está más cerca el bomber y bajo valquiria, y hago muy buena defensa a pesar de recibir daño, se acerca valquiria la princesa, no se si la vas a defender o vas a dejar que haga daño, no dejó que hiciera daño, bajo mega caballero, como no veo que lo está acompañando con algo bajo los kobe, preparo mini peca, baja duende lanzadardos, y tiro flechas, y le doy a los dos para aprovechar al máximo esa cobertura, en el poco de vida que le quedó no creo que llegue a la princesa, pero el contrincante no confía y baja ejército, preparo mis arqueritas para todo ese ejército, estos son los momentos en que me gustaría tener a la bruja madre, para hacer varios porquitos valientes, y bajo montapuercos para ir al ataque, a ver con que me lo vas a defender, arquero mágico en la parte de atrás, que rara defensa, bomberman, pero las arqueritas hicieron su trabajo, y ya estoy tocando a la princesa, aún no estoy entendiendo por qué tiro desde atrás ese arquero mágico, tira barril de duendes, bajo los kobe, me tira princesa, uy que bueno que no bajé el valquiria, y ahora si la pongo enfrente de la princesa, muy buena esa valquiria, aquí es sin piedad, así que voy a tirar rayo McQueen, vamos valquiria, te limpie el camino, otro arquero mágico, este jugador cicla muy rápido los arqueros mágicos, arqueritas en la parte de atrás, como sé que ese arquero tiene más rango, voy a distraer con mi golem de hielo, ahora si desvíe su tensión, bajo montapuercos, ese arquero mágico sintió una presencia extraña en la parte de atrás, tiro flechas, me tira barril de duendes, ahora si bajo valquiria, aquí viene el megacaballero con el duende lanzador 2, uy esto no me está gustando para nada, vamos mini peca que tú puedes, bajo arquerita y baja princesa también, la princesa es más lenta por eso muere, el duende lanzador 2 le está dando valquiria, 8 segundos en la partida, bajo montapuercos, 6 segundos, voy a tirar una flecha de esos bomberman, tira ejército, que buena partida acabamos de ver, y que chille el adversario, llegaste aquí, like y compartir, gracias.